El día 4 de marzo del año 94 Asesinan a Fernando, lo mataron a balazos De tres plomazos lo matan, luego lo van a tirar Así matan los cobardes y de eso no hay que dar Para saber si ahí estaba, le hicieron una llamada Al recibir la respuesta, la judicial escuchaba El comandante cadena, la orden ejecutaba Él mientras ya lo descubre y por sus narices escapa Fernando llega tranquilo y a una mujer preguntaba Tú si me vas a decir quién fue el que hizo la llamada Ella contesta nerviosa, como queriendo llorar Fernando yo no sé nada y te lo puedo curar Cuevas Díaz se fue tranquilo, sin saber que lo esperaban Setenta y dos judiciales, como buitres lo acechaban Cadena lo saludó y al momento lo desarma Pa' poderlo matar, sus manos les esplosaba Y esto va en especial para toda la raza De allá de la costa chica En especial para Viato, Cuevas, el gallero de esa región Se te ha llegado la hora Fernando así le dijeron Son órdenes superiores del estado de guerrero Grábense muy bien mi nombre Cuevas bien mis apellidos Tuviera libre mis manos Tú también te irías conmigo Se ha mencionado secuestro También de muchos asaltos Pagando muchos millones Por la muerte de Fernando Con tres balazos Fernando Caíste mirando al cielo Por las manos de cobardes En el corazón me dieron Por ahí están los amigos Que pronto conocerán Esos que me traicionaron Que caro van a pagar Adiós San Marcos querido Me despido de Oaxaca Pino Tepa Nacional Ahí fue mi primer etapa Bocas del río Bocas del río y las lechugas También San Marcos guerrero Te comaste pesquería Dejaste gratos recuerdos Niño de boca del río Pronunciaste San Gaer A mi madre te encomiendo Porque ya no he de volver Te comaste pesmanas